Y ahora primera rotación para Giants. ¿Qué te puedes quedar aquí? Está abierta la Leona, tienes junglas AP disponibles, está la Zyra, está el Maokai, está el Ivern, está el Brand. Yo creo que viendo el perfil de Shuhan Maokai me cuadra muchísimo. Y a ver qué quiere hacer Jackis porque hay mucho campeón AD baneado en la midlane. Eso no va a ser. No, 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 no. Eso va a ser. El doble arbolito vegano, no. Me sorprendería mucho. Te queda el Lucian, a lo mejor también como tiradora AD en la calle central. Aparece la Caixa, un campeón que puede ser flexpick, puede jugarse en medio y puede jugarse también como tirador, aunque es más habitual verlo a bolding. De hecho, tu flex habitual en medio, ¿no, Wolk? La Caixa cuando tienes que jugártela, Caixa de artillería. Hablábamos del Brand, quedaba disponible precisamente el jungla AP que necesitaba Jankos, la Leona que también era una opción. Bueno, me atrevería a decir el power pick de Supor en este parche ahora mismo. Se la va a quedar en este caso Trimby asegurando varios power picks. Me gusta el Brand. Jankos, que no nos tiene tampoco habituados mucho a este tipo de campeones, ¿no? Le hemos visto más quizá con Xinzaos, con Sejuanis esta temporada. Pues bueno, le va a tocar carrilear al abuelo y el Lucian que se hablaba de la posibilidad. Y no es lo más normal dejar el counter pick aquí para Antonio en el lado de Giants, aunque por cómo está el draft, pues evidentemente aquí tienes que quedarte, ¿no? Con el support. Así que vamos a ver qué hacer. Etix tiene que desvilar completamente su composición. Aphelios me cuadra en manos de Flaqueta, aunque no es la de carry más jugado ahora mismo. La MF está ganando mucho valor y podríamos verla. Hace buen combo con la Leona, mucho de honor ya también con el Brand de mitad de la teamfight. Vamos a esperar un poquito más a ver qué deciden hacer. Se van a quedar con el Atrox, ojo porque no es lo más habitual. El gran counter de Atrox puede ser, por ejemplo, el Klet, aunque no veo a Antonio jugando Klet. Esta sí que me cuadra, que la está enseñando la Bastalla en este caso, que ya no va a ser de las pocas, porque recordemos que Aurora también va a aparecer, que de momento Aurora no se puede jugar, ¿no? Ni se va a jugar en el competitivo, si se pueden los servidores del live. Pero la Chaya es una respuesta natural siempre que aparece la Kaisa. En la botín, que ya sabemos que hay esos counter picks, ¿no? En la tabla de igualdades entre campeones para ver quién contra quién. Tiene la Félix, tú lo comentabas, por comodidad a Fla, que le cuadra muchísimo. Y te aseguras un hiper carry en la botlane. Le habían quitado a la Cérica a priori. Debería ser el pick más de confort en este caso para el tetón. Y ahora tiene que cerrar estos Giants. Tiene counter pick en la top lane. No creo que Antonio vaya a jugar el Mahokai arriba, que sí que se ha jugado en otras épocas. Pero yo creo que vas a buscar ahora. No, eso es una mentira. Como una catedral, no me lo creo. ¡Ay, la ratita, Walt! Me gusta la ratita. Vamos a tener a Pikachu en la calle superior, el Kennen de Antonio. Oye, me acaba de hacer mucha ilusión que le dejen él. Hoy mismo entramos ahora sin la grieta del invocador. Primer mapa de este mejor de tres entre Team Eretix. Ya va a estar en el lado azul y Giants, que va a estar en el lado rojo. Recordemos, hay tres mapas por delante. O dos, si los gana el mismo equipo. Por sensaciones, te diría que Giants viene un poquito mejor. Estuvo a punto de dar la sorpresa contra Fnatic. Y Team Eretix, la verdad, que no le pudo sacar ni un mapa a ese cagueni. Si tenemos que hacer predicciones tú y yo ahora, y te la tienes que jugar así a rapidín, ¿qué me dirías, Walt? Yo te diría Giants, por lo que vimos el fin de semana pasado. ¿Y resultado de la serie? 2-1. 2-1, me gusta. Yo creo que hoy hay tercer mapa. Pues yo te voy a decir 2-1 Eretix. Por llevarte la contraria un poco. Puede ser también, sí, sí, no, no. 2-1 Eretix, pero lo que es. Creo que están igualados. Tengo la misma sensación que tú que vamos a tener una serie larga. Yo creo que tampoco hay que esperar demasiado temprano. No, 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 no. Solo que se calienten aquí porque, ojo, aparece Jankos en la parte inferior del mapa. Problemas para Giants ahora. Ay, 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 flashe a Patrick, tira de limpiar también. Pero Patrick debería acabar muriéndose. Y sí, vamos a tener la primera sangre. Va a ser para Eretix, va a ser para Flaket. Que quemaba a Adriel. Estaba hacia adelante para... Tiene ya su edad, eh. Es bien joven Wunder, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Los Kevin se los ha quedado el primero al menos. Giants, el segundo lo quieren también. Y por posicionamiento creo que debería ser así. Están cuatro jugadores. Y Patrick que puede acudir desde la calle central. Así que es su propia numérica por parte del equipo malagueño. Sean que vea dos. Y el tercero que va a caer también. Tantea aquí en la zona Eretix. Pero no va a poder sacar nada. Ojos abajo, eh. Porque está Flaket llevándose placas con el arma blanca de la Felius. Ignar que tiene que flashear. Ahí no se entendían, yo creo, ¿no? Tanto Juan como Ignar que han acabado flasheando para nada. Flash de tu support a cambio de llevarte al menos las tres larvas del vacío. El problema es el agujero tremendo que te está haciendo ahora el equipo de Eretix. Que está a 600 de oro arriba. Son dos placas concretamente las que se ha llevado más. Seguir farmeando completamente gratis para canjear esa preferencia que le va a asegurar un poquito de oro extra. Y Bunder aquí que está jugando con cortar los vaqueos. Está esperando el bueno de Trimmy que gastaba el Hexfly. Se gira Bunder. Garras de la naturaleza ahora para zonear a todo el mundo. Debería morirse Ignar. Nachete que debería estar muerto. Va a ser kill para el abuelo. Kill para Jankos ahora. Se dormía el Giants. Marchándose de la zona. Estaban avispados. Cuidado el diveo. Lo van a buscar con tres jugadores. La torreta de cañón que aguantaba ahora la tanqueta. Antonio que se ha quedado solo. Tiene que hacer magia ahora. El peluquillas como pueda. Activa la definitiva. Es un tres contra uno. Y lo va a usar a la barbacoa. Jankos. Se va a llevar el asesinato Bunder. Se va a caer muriendo Trimmy. Saca el uno por uno Antonio. Le sale bien la jugada al top laner de Giants. Que se ha defendido correctamente. Se ha defendido pero sí. Es un campeón que cuesta. Y que tarda en arrancar. Además busca la trinidad quizá de primer objeto. Un objeto muy muy caro. Le cuesta en estos primeros minutos a el abuelo. Así que esto contra un campeón tan agresivo. Bastante daño para intentar bustarte. Sobre todo si te clava la definitiva entera. Si te comes el sacrificio. Y aquí Jankos que no quiere dar el brazo a torcer. En cuanto a larvas del vacío. Se han llevado las tres los de Giants. Nos vamos a llevar nosotros ahora a estas tres. Tampoco es que hubiera una amenaza brutal. Por parte de Giants para jugar la línea lateral. Más allá de Antonio. Pero que no va por delante. El Lucian no considero yo que sea una amenaza real. Por el tipo de campeón. Antonio va a hacer su trabajo más adelante. Me hace gracia la gente que dice. Que los campeones tipo el Maokai o el Amumu. Ahora mismo no pegan. Siendo campeones AP. Cuando les haces el Diandri. De primer ítem pican una barba. Ahí ha picado también las Cus de Bunder. Que dejaba Antonio al 50% de la salud. Madre mía. Le ha clavado dos. Precisamente el top laner de Team Eretix. Y ahora es Giants el que aprovecha para reclamar el segundo dragón elemental de la partida. Dragona de Océano. Que va a subir al marcador del equipo de Málaga. Y tiene que activar la tempestad cercenante. Antonio no gastaba el destello. Limpiaba la oleada. Y gasta el teleport. Porque no se fía. Se acaba de cagar a Antonio. Por donde se mueve nadie del equipo. Hay varios. En niebla de guerra. Y no sabía si le iban a debear o no. Aquí Flaket. Que ha gastado Limpiara. Ha quemado el destello. Y lo van a acabar matando. La kill para quien. La kill. La kill. La kill. Apunto de sacar a Flaket. De hecho. El 1 contra 2. Va a ser finalmente para Ike. Una barbaridad de oro. Es Zag. Que luego no acabó de brillar tampoco para Antonio. De hecho fue victoria para Team Eretix. Si no me acuerdo. Si no me falla la memoria en la fase regular. Aprovecha Jankos ahora. El timing de la partida. Para reclamar el heraldo de la grieta. Otro objetivo neutral más. Para Team Eretix. Que sigue 2.300 de oro arriba. En apenas 15 minutos de encuentro. Así que tiene que abandonar un poco a su suerte. Como ha pasado. Y tratar de sacar ventajas en otro punto. Como ha sido por ejemplo la kill en Flaket. En la jugada anterior. Plata en el heraldo. Los chicos de Eretix en esta parte superior. Y esta torreta de tier 2. Que va a recibir mínimo el cabezazo. No sé si la van a tirar. Aparece la raíz. Es que le da con Munder. Que tiene que flashear definitivo también. Por parte de Trimby. Llegaba Ignar. La torre no cae. El heraldo que golpea. Pero mira medio. Está Suiro en solitario. Llevándose la torreta de medio. Que tiene muchísimo valor. Adres. La torre es gratis para Eretix. Dinerito en el marcador. A ver si nos pueden poner luego. ¿Quién es el que más dinero tiene en la partida. El grafismo en la parte superior izquierda. La pandilla de Joaquín. Y aquí se puede haber dormido. Jacobín. Que se puede haber echado la siesta en la calle superior. Le entra con todos Jankos. No lleva. Pero de esta no te escapa. Skill ahora para Suairo. Más dinerito para Uol. Que se acaba de hacer de oro en esta rotación. Y lo peor de estas jugadas es que Eretix saca la kill. Gasta incluso un teleport. Que no ha sido ni siquiera falta. Y no responde Giants con absolutamente nada. O no al menos de momento. Lo van a buscar ahora. Precisamente encima de Flaket. El exasso es brutal en la cabeza de Patrick. No le da el daño para burcear. Y de hecho se acaba muriendo. Uno por uno. Aparece a Suiro con el teleport. Y Antonio estaba rotando desde la bol. Y ojo porque se va a encontrar aquí con Suiro. Que tiene el destello. Vamos a ver si puede escaparse de la rata. No le da el daño a Antonio. Para sacar el asesinato. Y aparece Jankos. El abuelo. El abuelo para cubrir al otro abuelo. ¿Dónde es el dragón? Que ya está esperando en la parte inferior del mapa. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue la partida. De momento la torre de medio es importante derribarla para Giants. Pero es que parece misión imposible. Tal y como está la situación ahora mismo. El dragón que ya está disponible. Como decía. Si lo va a empezar Giants. Está muy lejos Eretix. Así que parece que lo van a ceder. Va a ser el segundo para Giants. Todavía estamos muy lejos de un posible alma de montaña. Así que tampoco es un drama esto para Eretix. Para Eretix. Se parece que ya ha puesto todo su empaño en la tier 2 de la Toblin. Mucha visión en la parte de arriba. El atro expulseando. Un Kennen quizá flanqueándote. Recordemos que Antonio tiene teleport. Y a pesar de que vaya un poquito por detrás. Un Kennen entrado con un buen flanco en la fight. Te lo puede poner complicado. Complicado. Pero bueno. Las asociaciones la verdad que son muy positivas para Eretix ahora mismo. Con ventaja en todas las líneas. Padre. ¿Es Giants el que empieza esto? ¿Qué? ¿Jayants? Yo creo que se tienen que ir. Acaba de meter una cabeza. Estaba hiteando Giants para intentar provocar una pelea en la zona del Nashor. Ahí teleport de Giants. Que ve cómo puede intentar derribar el objetivo. 8000 puntos de vida. Se ha tirado teleport. Lo va a tirar ahora Antonio. Que está tirando TP para llegar a la zona. Se va a meter con todo. Bunder que metió en la cabeza. Einer muy tocado. Le va a llegar con Bunder. Le sale bien esta Giants. 3000 puntos de vida. Se ha muerto Flaket. Se ha muerto Bunder. Debería ser Nashor. No me lo creo Wolf. Se va a llevar el varón Nashor Giants. Que pensábamos que se había venido arriba. Objetivo neutral para los de Málaga. ¿Les ha salido bien? Un poquito más. Pero todavía tienen más de un minuto por delante de Nashor. Y además en un minuto y diez segundos sale el siguiente dragón. Y ojo que esta puede ser buena. Llega a las raíces. ¿Sin paz en el trimio? No, sí. Pero quizás demasiado lejos. No, no. Van a intentar acabar con Trimby. Y lo van a conseguir. Kill para Jackis. Mira a Antonio mientras tanto. Lo que le está haciendo es su hilo. ¡Pero Antonio! ¡Pero qué ha hecho de sex! Y aquí lía este tío. Ignor se acaba muriendo. Kill para Bunder. El demonio que quiere cazar a Jacobi. Vamos a ver si lo consigue. Parece que no. Hay partida a Adre. Le sale todo bien a Yers en los últimos minutos. Es muy importante que no vea Heretics al Kennen antes de empezar la teamfight. Vamos a ver cómo lo puede jugar Heretics. Porque Bunder también está bien posicionado. Pero es buena la cobertura en cuanto a visión por parte de Giants. Que va a ver al demonio entrar por la espalda. El dragón poco a poco bajando. Vamos a ver Jankos si lo puedes vitear y lo puedes robar. De momento hay dudas. Llega a las raíces de Maokai. Vamos a ver quién se lo queda. Quería iniciar Trimby. Pero no ha sido bueno. El dragón que se lo ha quedado Juan y se entra al C.O. Para Giants. Bunder hasta la cocina. Bunder, Bunder que acaba muriendo. Y Antonio. De sex el Pikachu. Metiéndole y pastrón a todo el equipo. Es una triple kill para Patricio. Antonio que se puede morir. Suero que salta al último atleta que lo acaba rematando. Suero un golpe. Pero mete mucho miedo Flake también. Desde la distancia. No debería haber más kills. Pero es dragón y teamfight para Giants. Todo el peligro de daño mágico que tiene la composición de Giants. Tercer objeto también para Patrick. Al igual que Jackis que ha completado los recuerdos de Lord Dominic. Y vuelve a aparecer ahora el Nashor. ¿Lo va a volver a hacer Giants? No me lo creo. Yo esto ya lo he visto. Se vuelve a meter el equipo de Málaga en el Baron Nashor. Baja relativamente rápido. Le están pegando solo dos personas. Cuidado Antonio. Flanqueando por su aire. Que le buscaba con los cohetes. Mira Trimby. Se ha quedado un golpe. No puede hacer nada. Agarras de las naturalezas. Se revuelve ahora Giants. Django es que busca el área. No impactaba a nadie. Es de nuevo World. Baron Nashor para Giants. El segundo de la partida. Vaya dos calls de Baron. Se acaba de pegar este equipo. Te la sirve en bandeja de plata. Es que lo tiene en su mano. Lo de los dos bufos de Baron. Todo lo que has capitalizado en cuanto a oro. Te vas a poner ahora 1.600 de hecho. Por primera vez en la partida en ventaja. Aquí Ignar muy bien. Se acaba a Trimby. Con el cabezazo. Con el nocapacito atrás. Mucho cuidado también, Adre. Que hace mucho que no hablamos de Flaket. Con un buen posicionamiento. Está a punto del 16. Ya con tres ítems. O sea, felios. La vigilia lunar si la coloca bien en los carries los puede explotar literalmente. Porque va camino del cuarto ítem. El problema es en 20 segundos ese dragón. Alma de montaña. O sea, si se lleva Giants el alma de montaña. Han remontado la partida y posiblemente se la ha hecho. Uy, uy, uy. Está Jankos colado, ¿eh? Cuidado. Aquí no lo han descubierto. Antonio que está muy, muy lejos. Pero tiene teleport. Inicia Trimby. Vamos a ver qué pasa aquí. Trimby, Trimby, Trimby. Que se lleva una maliza. El madrileño que acaba explotando. Y Jankos. Que va a morir también. Salta Patricio. Y suma otro asesinato. Ay, ay, ay. El knock-up de Ignar es una barbaridad. Parece Antonio. Ultimate de Pikachu. Y se va a morir el Etix. Solo sobre eso, Hiro. Pero no va a poder hacer nada. Es una doble para Patrick. Dragón y alma de montaña para Giants. Que debería tener todo ahora sí. Para poner el 1-0 en el mejor de tres. Pues ahora sí certifica la remontada del equipo de Málaga. Teamfight incluso la composición de Giants era muchísimo mejor que la del Etix. Porque tenías doble ulti para zonear a todo el mundo. La ulti de Antonio para flanquear más. La ulti del Magokai para los objetivos neutrales. ¡Oye, lo salto! Se metía Patrick hasta la cocina. Trimby que va a ser el sacrificado. Antonio. Antonio que se acaba de cargar al rey Arturo. Va a explotar Bunder. Se queda solo el Tetón. Es un 4 contra 1. Va a defender la torreta. Va a llegar ahora a la oleada. Debería querer cerrar estos Giants. Que no tiene Baron Nashor. Pero sí daño suficiente. Es un 4 contra 1. Flaket contra el mundo. A veces somos Flaket y yo contra la vida. Y el Tetón que está más solo que la 1. Va a cerrar la partida Giants. Primera torre de Nexo. Lo intenta con la vigilia lunar Flaket. Se limpia. Le entraba Ignar con todo. Y era precisamente Patrick el que se llevaba el asesinato. Rubrica la remontada Giants. Y pone la primera en el mejor de 3 World. Se va a poner por delante el equipo de Málaga. Absolutamente brutal. Es lo que hemos visto.